hola amigos ya tenemos acá el así de rapidito después del evento de san francisco el galaxy s 10 plus y ahorita bueno haremos el unboxing y todas todas las cosas que tienen de nuevo este s 10 comenzamos como mencioné este sobre el unboxing así que y toda la experiencia completa ya en el review y bueno vamos a darle un vistazo general vamos abriendo la caja primero que tiene acá está el sello obviamente que es una versión para los medios bueno quitamos el sello primero y acá está bueno gracias samsung por esto hemos sumado los primeros y ya pronto pronto llegarán a este país y vemos acá un hashtag dice adiós notch así que están dando esa campaña están haciendo esa campaña porque ellos bueno obviamente siguen con y justo acá está acá se ve acá se ve un sticker que se simula un notch como otros como el iphone nuevo y otros teléfonos que usan este estos esta forma de diseño el samsung todavía y blanco el blanco yo quería una maría pero no me cuesta encontramos en la caja este cargador que es de carga rápida pero obviamente vemos que es la versión europea acá y después ya veremos cuando lo que lleguen acá ya van a tener las clavijas normales no es eso estamos a recordar las versiones anteriores en que todos sus todos sus cargadores audífonos y todo era blanco así que parece que han vuelto un poco eso pero si es de otro color no sé cómo será de repente su marido no sé si que vaya tan si voy a también con esos colores pero bueno también está el adaptador de usb a tipo c la contra útil la verdad contra útil especialmente los que quieren grabar audio o hacer otras clases conexiones les sirve de maravilla esto la verdad esto se hace muy bien y sólo traer estos tipos conectores ayudan un montón a ver también acá está el cable y el conector obviamente para el cargador o la pc que es tipo c obviamente sacamos por acá sólo para verlo el conector como ven es tipo c y acá tenemos los audífonos que son akg como ya sabemos también es empresa de samsung vamos a sacarlos porque quiero ver el cordón de estos audífonos no sé si lo llegan a ver pero es un trenzado especial justamente para que no se te estén enredando y trate de no sé cuándo luces no se te haga la telaraña acá vemos el mismo diseño que ya estaban en el s 9 no 9 pero obviamente en blanco y acá están los accesorios para que los puedan reemplazar cuando sea necesario esos jevecitos y no está está completada para todo para que lo puedas usar pasando dentro del cable esta cajita del cable de conexión estaba otro adaptador si es de tipo c al micro usb el tipo b obviamente en estos samsung la verdad que se se pulian estas cosas para la conectividad y para el uso fácil para los usuarios bueno ya prendemos el smartphone el equipo estamos viendo el clásico logo de samsung y acá vemos las tres cámaras obviamente para especificaciones esperen un rato esperen esperen un toque que va a ser en el review donde vamos a dar más información de todo esto que podemos ver todas las opciones de seguridad que tiene como reconocimiento facial voy a tomar a la joya digital está en la pantalla bueno eso después lo veremos en el review ya con más detalle también después de voy a dar muchas cosas solamente para que le den un vistazo un primer vistazo si creo que es un poquito más pequeño en dimensiones que los nods obviamente pero es en la pantalla se ve más grande obviamente ahorita le vamos a sacar eso quiero tomar una foto para las para el instagram así que también vayan a chequearlo pues ya veremos la calidad fotográfica de las cámaras todo muy ansioso de probar las cámaras especialmente el modo angular acá vemos un vistazo a lo que es lo que es el patrón de huella en la pantalla está un poquito abajo y acá bueno está reconociendo ya está realizado ya tengo mi huella en el s10 plus seguir el patrón y luego es el toque bueno este es el primer vistazo al s10 plus así que ya atentos al review que vamos a ver en detalle todas las cosas y detalles de este nuevo smartphone de samsung por sus 10 años nos vemos